Hola gente de youtube Hoy les traigo un juego El cual se llama Snake.io Este juego lo han jugado varios youtubers Y yo quise hacer el intento para ver como me va Si soy pro o no Difícil decisión Pero con lo cual empezaremos el juego Y bueno gente aqui estamos en Snake.io Lo cual mi nombre sera Aron Bravo Y le apretamos play Comencemos Y aqui estamos Llevo dos puntos recien Pero es la empezada Cuando uno comienza recien Lo que mas uno tiene que hacer Es comer pelotitas y matar al contrincante Porque ahi uno gana no se Mas puntos Casi Casi pierdo Por poco Miren 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 Ay 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 Vamos Yo se que puedo Aron el pro A mi lo que mas me gusta No es jugar gameplay Sino igual divertirme con ustedes Y por supuesto hacer retos Y lo que mas me gusta hacer los retos Porque igual es como no se Vivir una experiencia con los retos Así uno se acostumbra Aunque igual Lo que en play uno se asusta Por ejemplo jugando juegos de miedo Es como no se Una experiencia unica entre Entre uno Me entienden Y aunque igual Yo La primera vez que hice mi reto Fue Fue como no se Fue como algo asi Como que me dio vergüenza Yo dije No hay que tener Y dije ya Tuve personalidad para hacer el reto Y lo tuve que hacer Y aunque igual Pienso hacer muchos mas retos Pero igual Tienen que comentarnos Y yo Lo estaré leyendo en los comentarios Y haciendo los retos ¿Porque? Porque ustedes comentan Y yo ya Yo lo hago Yo lo hago Miren Este juego yo lo estaba jugando Y vaya que es adictivo el juego Muy adictivo Y lo que Lo que mas me gusta de este juego Es que por ejemplo Si eres pequeño Puedes matar al mas grande Miren por ejemplo A ver Como voy a explicarle A ver donde Se encuentra algún gigantito Uy que se lo mato miren Aquí les voy a mostrar Vieron 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 o no Ja 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 Si quieren que Les deje este juego Se lo voy a dejar Mejor no Se lo voy a dejar En los comentarios O En la descripción Se lo voy a dejar Para que ustedes lo descarguen Es muy entretenido este juego Oh Oh Bien Bien Oh Nos estamos buggeando No No Me ha jodido No Y aquí entonces Tendríamos que más comer Y aquí ahí Teníamos una presa fácil No una presa difícil Teníamos una presa Teníamos una presa Uy 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 Si 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 No Calmadito No Esta es la vencida si o si no 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 se puede no y bueno gente espero que les haya gustado el gameplay del día de hoy y se suscriban, den like o que lo compartan con sus amigos, primos, padres lo cual me ayudaría mucho en mi canal ah y se me olvidaba una cosa quiero mandar saludos para las siguientes personas un saludo para Brian Ignacio y otro saludo para una amiga linda que se llama Natalie bueno cuídate y que te vaya bien jeje y no me queda otra que despedirme y decirles adiós